Ya va quedando menos para FIFA 20, estamos teniendo muchas noticias sobre lo que van a traer nuevo en FIFA 20 Ya sabemos que está FIFA Volta, que es lo que de verdad más voy a jugar este año Pero bueno, igualmente probaré Ultimate Team a ver si se pueden hacer regates Y oye, habrá nuevos skillers seguramente Así que ya que estoy haciendo mucho racionando a skillers, ya dejé de jugar FIFA 19 De verdad, estaba muy cansado, tendréis el vídeo en el canal Ya que no voy a subir nada de FIFA 19, sí seguiré subiendo FIFA, ¿vale? Tengo pensado subir FIFA Retro, pues como hago todos los años, también FIFA Street Preparándonos ahí para FIFA Volta, que de verdad tengo muchísimas ganas de ver cosas de FIFA Volta y jugarles Así que para ir preparándonos para FIFA 20, vamos a ver los posibles skillers que estarán en Ultimate Team FIFA 20 Como todos los años vamos a tener nuevos skillers, pero bueno, ¿por qué no ahora aprovechar estos meses? Que bueno, hay para donde FIFA para, bueno, ver qué jugadores pueden tener 5 de skills en este nuevo FIFA Espero de verdad que os guste mucho esta serie y la apoyéis ahí Yo os traeré un capítulo mínimo todas las semanas Y de verdad, necesito vuestro apoyo, necesito que me digáis nuevos jugadores ya Ya sea en Twitter, en Instagram, en comentarios, en este vídeo, todo lo que queréis De verdad, espero que me digáis muchísimos jugadores que vosotros pensáis que merecen 5 de skills en FIFA 20 Y en este capítulo tenemos 4 jugadores Uno de ellos es un icono que veremos si EA Sport decide ponerle 5 de skills o no El primer jugador que vamos a ver hoy acaba de fichar por el Arsenal por 79 millones de euros O sea, ojo, os estoy hablando de Nicolás Pepe Un jugador que de verdad este año se le ha sacado muchísimo Hemos tenido cartas todos, hemos tenido muchísimas cartas de este jugador en FIFA 19 Tiene 4 de skills en este FIFA, en este FIFA actual Y veremos a ver si en FIFA 20 pues le ponen 5 de skills Ya que muchos de vosotros me habéis pedido que haga un vídeo de racionando skillers De jugadores que puedan tener 5 de skills Que ya sabéis que hago también, he estado haciendo este año mucho racionando Y de verdad, un jugador que se ha repetido mucho en comentarios También muchos mensajes de Instagram Era este jugador, así que estáis viendo también de fondo algunas que otras jugadas de este Nicolás Pepe Es que de verdad, mirad aquí las jugadas que hace, o sea, hace muchos sombreritos Lo que he visto de verdad que es un rey, de verdad, es increíble Los caños que hace, de verdad, se le dan bastante bien los caños Mirad aquí el caño que le hace, o sea, por favor, brutal No sé, este año la verdad es que ha tenido muy buena temporada Tiene actualmente 24 años Y de verdad, tengo muchas ganas de verlo en el Arsenal Porque el Arsenal se está haciendo un equipazo bastante bueno Y no sé, no suelo seguir ya dando fútbol, la Premier y demás Pero no sé, la Premier siempre tiene un atractivo especial Además que tiene muchos skills, por ejemplo también Zaja y demás Y no sé, quiero ver algún partido de este Nicolás Pepe Porque yo en la League One pues tampoco es que la siga mucho, sinceramente Y no sé, la Premier como, no sé De vez en cuando veo alguna que otra cosilla Pues oye, quiero ver algún partido del Arsenal Y a ver si le ponen 5 de skill Ya digo que es un jugador muy rápido Hace regates, realmente hace regates Pero es lo de siempre, ¿vale? Hace regates suficientes para tener 5 de skills Hace mucho la croqueta Hace muchos caños, eso sí Es un jugador que utiliza también mucho su velocidad para regatear Y irse de los contrarios Oye, yo no lo veo tan descabellado Si le ponen 5 de skill, sinceramente O sea, hemos visto jugadores que ya no hacen tantos regates Por ejemplo, Sarawi u otros jugadores que hemos visto por el canal Que tienen 5 de skills Y sinceramente, hace muchos O sea, hace mucho menos regates que este Pepe O sea, sinceramente Así que no sé, veremos a ver si este jugador Consigue la 5 de skills en FIFA 20 También digo que le van a meter un upgrade a su carta Porque, joder, este año se la ha sacado Ha acabado con una carta a todos que es espectacular Y no sé, me parece un gran jugador en FIFA 20 Además, lo vamos a tener en la Premier Ya sabéis qué pasa cuando un jugador se va a la Premier Todos los jugadores, si es de la Premier Lo chetan, ¿vale? O sea, siempre la Premier es la liga donde hay más chetados Jugadores más chetados Y ya veis, Juan no ha sido mucho tiempo Sabéis que esto es así Y no sé, estáis viendo aquí muchas jugadas de él Vais a tener también, por cierto, estos vídeos en la descripción Hace muchos caños Hace regates Pero, no sé Decidme en los comentarios qué pensáis vosotros Si se merece 5 de skills en FIFA 20 Me he visto varios vídeos de él Y sinceramente, yo, oye Si le ponen 5 de skills Yo no me voy a quejar No lo vería tan descabellado Hace sus sombreritos también Hace regates que, oye, molan bastante Yo creo que tiene calidad suficiente Como para tener 5 de skills Así que, veremos a ver El siguiente jugador que vamos a ver Es Maximin, ¿vale? Alak Maximin Que este jugador lo hemos visto ya en el canal Hay un vídeo donde reacciona a todas sus jugadas De verdad, os recomiendo que lo veáis Porque es un espectáculo ¿Estáis viendo aquí alguna de sus jugadas? De verdad, yo me quedé flipado Porque me enviasteis también este vídeo por Instagram Y es increíble Hace regates muy chulos O sea, mirad aquí el rainbow que hace O sea, este jugador evidentemente Se merece 5 de skills actualmente En FIFA Mira la elástica O sea, hace muchas elásticas De verdad, os recomiendo que veáis el vídeo Que hice de él Porque vais a ver muchísimas jugadas También estos típicos controles Que hacía Ronaldinho Neymar O sea, brutal De verdad, me parece Un jugador increíble Que tiene 4 de skills actualmente Yo pensaba que en este FIFA 19 Cuando hacen las upgrades de skills Le iban a poner 5 Pero este jugador nunca ha tenido 5 de skills ni nada Siempre ha tenido 4 Incluso menos O sea, no sé Yo sinceramente pienso que este jugador Va a tener 5 de skills en FIFA 20 Es uno de los candidatos Así más posibles A tener 5 de skills Yo lo veo así O sea, decidme en los comentarios Qué pensáis sobre este jugador Y os digo Sin duda que este jugador Yo, vamos Si no le ponen 5 de skills Fliparía muchísimo Ya sabemos cómo sea Sport Pero bueno Veremos a ver Si le ponen 5 de skills o no Yo os digo Que para mí Debería tener 5 de skills Pero sobradísimo Ojo porque tenemos Un jugador argentino Que ahora se ha ido A la liga mexicana No sabía si incluirlo O no Pero bueno He visto que su nuevo club Va a estar incluido en FIFA 20 Así que Lo he incluido en este vídeo Es Ricardo Centurión Que bueno Ojo, eh Ojo con Centurión Me parece un jugador Brutal Sí, tiene muchas polémicas Porque hice un vídeo también de él Que lo tenéis Por aquí por el canal De verdad O sea, es un jugador bestial Y me quedé Flipando con su regate Es un jugador bastante hábil Con el balón Sí Vale Tiene muchas polémicas Porque muchos Me lo dijisteis en los comentarios Tiene muchísimas polémicas Bueno, ha podido ser Puede ser mejor jugador Si deja un poco atrás De esas polémicas Un jugador que sinceramente Nunca ha tenido 5 de skills No lo entiendo Porque luego hay jugadores Que a lo mejor Hacen un regate Que es espectacular Luego no vuelven a hacer Ningún regate más así Y le ponen 5 de skills Y tenemos aquí Centurión Que lo he visto haciendo Este tipo de cosas Elásticas incluso Elásticas inversas O sea, he visto hacer de todo Incluso alguna que otra ruleta Recuerdo haber visto De este Ricardo Centurión Me parece un jugador También candidato a tener Bueno, ahí se rompe un poco el cuello A tener 5 de skills En FIFA 20 Me gustaría verlo No lo iba a incluir Como ya digo Porque fichó Por otro club Ya digo Dejó su club El Racing Ahora se ha ido a San Luis En México Y no saber Y no saber Que tal le va O sea Como lo van a incluir A FIFA 20 Porque si no mal recuerdo Este club Ha ascendido este año Así que oye Ojalá le pongan 5 de skills Lo tengamos ahí La liga mexicana Bueno Yo sinceramente Ya me dijeron En su comentario El jugador Sin duda Que se merece 5 de skills Ya lo dije Cuando hice el vídeo Hablando sobre él Estuve reaccionando Sin duda Es un jugador Que se merece 5 de skills Es un jugador Que sabe hacer regates De 5 de skills Vale O sea Por favor Es por O sea Le tenéis que poner 5 de skills Si os diga A Ricardo Centurion Como habréis visto Tenemos nuevos iconos En FIFA 20 Todavía no está En la lista completa A día de hoy Cuando estoy subiendo Este vídeo Por ahora El último que han sacado Es Carlos Alberto A día de hoy Cuando estoy grabando Este vídeo Ya digo Y hay uno De verdad Que lo vamos a ver ahora Que se llama Zidane Sinceramente Yo creo que está bien Incluirlo en este vídeo Porque es Zidane Y yo creo que Se merece 5 de skills Mirad estas jugadas De verdad Mirad esta ruleta La clásica Ruleta De Zidane De verdad Que yo bueno Aquí en esta época Pues me gustaba muchísimo El Madrid Y yo es que flipaba Con Zidane Es que es mágico Es uno De los mejores jugadores De la historia Sin duda Tenía muchas ganas De verlo en FIFA Sinceramente Yo creo Yo creo que EA Sport No le va a poner 5 de skills Veremos si luego sí Ojalá Yo creo que le van a poner 4 de skills Vale 4 mínimo Evidentemente Le tienen que poner Si no eso es una ofensa A todo el mundo Vale por favor Le tienen que poner Mínimo 4 de skills Como ya sabemos Que hay 3 cartas Mínimo de iconos A no ser que Luego pues Se saquen alguna Como los prime moments O algo así Hostia Solari Por favor Se me encoge Se me encoge el pecho De ver a Solari Es que mirad Por favor Que toquecitos Y demás Es que Zidane Era mágico Como ya digo No sé que hará EA Sport Si sacaran nuevas cartas De icono Mira aquí Este Ronaldo Chop Que le hace aquí A Ronaldinho Brutal O sea Ojalá volviera A ser Ronaldo Chop A FIFA Por cierto Me encantaría Es que es efectivo No como el que hay ahora Que es una pedazo de mierda No sé Yo sinceramente Le pondría 5 de skills Es un jugador Que es super hábil Con el balón O sea Quien lo haya visto jugar Sabe de lo que hablo Es un jugador De verdad Espectacular Una magia Una calidad en los pies Una elegancia Jugando a fútbol Que eso no lo he vuelto a ver Más yo creo Es que Zidane Era eso Era elegancia De verdad Y yo sinceramente Si le pone 5 de skills No sería tan descabellado Sinceramente Quizás algunos penséis Que no se merece tanto Que se merece Pues eso 4 de skills Parecido por ejemplo A Verkamp Que Verkamp También se ha hablado Muchas veces De que Debería tener 5 de skills Es un jugador También super elegante También como ciudad Una calidad tremenda Pero sin embargo Tiene 4 de skills En FIFA No sé Yo creo que harán igual Que Verkamp Le pondrán 4 de skills Y ya está No lo sé Ya me diréis en los comentarios Vosotros que opináis Otra ruleta ya De la peña Que grande Madre mía De la peña Por favor Los fills Y ya os digo Mínimo 3 cartas Van a poner La carta baby Como siempre Luego la mediana Y la carta prime Quizás hagan como Como hicieron con Ronaldo Que hay una carta suya Que tiene 4 de skills Y luego las tochas Por así decirlo La mediana y la prime Tienen 5 de skills No sé si harán eso Sinceramente lo dudo Que por mi perfecto Sinceramente me gustaría Al menos que una carta de Zidane Tenga 5 de skills Por favor Es que a Spor De verdad Le tenéis que poner 5 de skills Es que me imagino jugando Con Zidane Ya me imagino jugando Con Zidane en FIFA Me parece algo espectacular Que lo llevo esperando Desde 2014 Cuando anunciaron Lo de los iconos Lo estaba esperando muchísimo Tengo muchas ganas Va a costar Muchísimo Muchísimos millones De moneda Seguro Porque es Zidane Coño Es uno de los mejores jugadores De la historia Sin duda Y encima como tenga 5 de skills Esto va a ser la risa Pero bueno Yo sinceramente Espero que tenga 5 de skills Al menos una de sus cartas Y yo no sé Yo lo veo Bastante factible Bueno la gravesiña Ahí Ojo gravesen también Estaría bien que Que se lo Que le puse 5 o 8 de skills Porque eso era Acojonante Y no sé chicos Decidme en los comentarios Más jugadores Que opináis Sobre los jugadores Que he puesto Si vosotros pensáis Que alguno de los jugadores Pues que he puesto en el vídeo Pensáis que pues No se merece 5 de skills Mínimo los que he puesto Obviamente 4 de skills No vamos a tener aquí Discusión 4 de skills mínimo Se merecen todos Pero bueno Yo creo que Es posible que tengan 5 de skills Yo lo veo Bastante factible La verdad Ya me diréis vosotros En los comentarios Y de verdad Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que os guste Esta serie Porque yo creo Que es algo Bastante Bastante chulo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Como digo El vídeo Dejaría un buen like Apoyado a la serie Y que me digáis Nuevos jugadores Para ver en los próximos vídeos O incluso si tenéis Alguna idea De cómo mejorar Este formato de vídeo De verdad Os lo agradecería un montón Y nada Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Adiós Adiós Adiós